Bueno, os voy a enseñar cómo funciona el adiestramiento con clicker, ¿vale? Para esto necesitamos primero un clicker, ¿vale? Esto es un clicker, lo podéis comprar en tiendas especializadas de animales, por internet en varios sitios, ¿vale? Esto es un clicker. Que no conseguís ninguno de este estilo y dices, oh, pero yo quiero y no consigo ninguno en ninguna tienda. Bueno, no pasa nada, os podéis ir a una tienda de fiestas, donde venden cositas para fiestas y compráis esto, ¿vale? El funcionamiento es el mismo, ¿eh? O sea, es una ranita, bueno, este no es una ranita en concreto, este es, no sé, un bicho. Entonces, es lo mismo, ¿vale? Necesitáis un clicker, no importa del tipo que sea, la cuestión es que sea un clicker, ¿vale? Acto seguido necesitamos premios. En este caso, como es para un perro, son trocitos de salchichas de Frankfurt. Podrían ser trozos de queso, jamón dulce, cualquier cosa que le encante al perro, ¿vale? Si es un gato, pues igual, encontrar lo que más le guste al gato, ¿vale? Trocitos muy pequeñitos, ¿eh? Pero lo suficiente grandes como para que el perro quiera hacer algo por ellos, ¿eh? ¿Vale? Bien. Ahora necesitamos un perro o un gato. En este caso voy a usar a Duque. Es un chihuahua que no sabe hacer nada. Aún no sabe ni siquiera lo que significa el clicker. Bien. Vamos a empezar por clicar. O sea, lo que vamos a hacer es clicar y darle un premio. No importa si el perro ahora hace algo o no hace nada. Clicar. Premiar. Clicamos. Premiamos. ¿Vale? Entonces, poquito a poco, cuando el perro ya tenga unos cuantos clics, que hayáis estado un par o tres de días clicando a ratitos, ¿eh? A ratitos, no todo el día clicando al perro, ¿eh? Podéis clicar, tirarlo al suelo para que él lo coja, pero siempre detrás de un click, un premio. Siempre. ¿O qué? ¡Vale! Entonces, una vez el perro o el gato o el animal que queráis ya tiene asumido que detrás de un click hay un premio, entonces podemos empezar a hacerlo trabajar para que consiga ese premio, ¿vale? Pero ya digo, primero necesitáis unos días de clic premio, clic premio, ¿vale? Sin que el perro haga absolutamente nada. Lo podéis hacer en la cocina, en el lavabo, en el paseo, en sitios diferentes para que el perro no se acostumbre al mismo sitio y solo quiera trabajar en el mismo sitio. Deciros también que el clicker estresa un poquito, entonces es mejor usarlo poco. Más vale usarlo solo 10 minutos al día, ¿eh? Que no estar todo el día clicando, ¿eh? Es divertido para el perro porque poco a poco va aprendiendo cosas divertidas. El perro va asociando que el click es premio, con lo cual, si él hace todo lo que yo le digo click, él repetirá esa acción, ¿eh? Ahora vamos a descansar un poquito y en un ratito volvemos con Duque. Vamos a intentar que empiece a pensar, ¿eh? Que para conseguir el premio tiene que hacer algo antes de oír el click, ¿vale? Para eso tenemos aquí una pelotita. Mirad qué buena me la han dejado mis sobrinos. A ver si se ve. Ahí. Vale, entonces, vamos a usar esto. El perro debe tocar la pelotita con la nariz, ¿vale? Y entonces, clickaremos, ¿vale? No sé si se ve. A ver si me quiero tocar. Hay que mover siempre la pelotita porque los perros actúan por movimiento. Entonces, si dejamos la pelotita quieta, es posible que no le presten atención, ¿vale? Ya digo, es un perrito que no está acostumbrado a trabajar, ¿eh? Entonces, pensad que son nada, tres, cuatro veces, ya habéis visto, súper poquito, ¿eh? No ha habido más entre medias, ¿eh? Ahora está empezando a darse cuenta que tocando la pelota recibe el premio. Me asusta un poquito la pelota. Pues el ruido del click, que a veces pasa, ¿eh? Como veis, él ya se va acercando a la pelota. Aunque yo la aleje un poquito, ¿eh? Después de cada click, siempre tiene que haber un premio, ¿eh? Él mira los premios, pero ya se da cuenta. Bien, ¿lo habéis visto? Ahora ya empieza a perseguir la pelota. Pesad que esto al principio es lento, ¿eh? Luego una vez el perro lo sabe hacer todo y le hemos demostrado que clicando, que si él toca y hacemos clic, consigue cosas, se vuelven súper rápidos, ¿eh? Ya te están dando cuenta, ¿eh? ¿De qué? ¿Veis? Como ahora la ha seguido. Un poco más franfus que me he quedado sin. Como veis, poquito a poco se la voy retirando de su zona de peroncico, para que así quede claro que tiene que tocarla. ¿Veis? Cada vez se va a dar más prisa porque lo que quiere es el premio. Entonces, solo por conseguir ese premio, cada vez intentará ser mucho más rápido en la acción y así conseguir el premio antes. ¿Lo veis? Entonces, sobre todo con el clicker antes de que el perro... ¡Ale, ya, se acabó! Antes de que el perro se canse, se raye, hay que acabar la clase, ¿eh? Con un ale, un se acabó, lo que sea. Guardar el clicker, guardar los premios y guardar el cacharrito con el que estemos usando, ¿vale? ¡Hasta la próxima entrega! ¡Ay, el dupe que bien lo hace! ¡Sí! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Ey, qué, qué! ¡IONAHHH! Gracias por ver el video.